Miércoles de taller y tenemos a Arely Cano que está con nosotros acompañándonos en el estudio con esferas que podemos hacer con la familia, con los niños en casa. ¿Cómo estamos, Arely? Hola, hola, muy bien. Muy contenta de estar aquí nuevamente con ustedes y de traerles este lindo taller, como bien dices, para poder hacer con la familia. Claro, a ver, vamos a empezar. Vamos a empezar. Los materiales, ¿no? Sí, dinos, dinos, cuéntanos. ¿Qué tenemos aquí? Miren, básicamente es foamy, pistola de silicón caliente. Aquí también se puede hacer con silicón frío. Se puede hacer con silicón frío. Oye, ¿y no tarda más? Ese es el inconveniente. El inconveniente es que tarda más y bueno, por aquí por cuestiones de tiempo vamos a usar el silicón caliente. Y tenemos tijeras y un cordoncito, puede ser colita de ratón. Para cortar. O listón delgadito. Para que sea delgadito. Este es el que vamos a usar para. Esto ya lo hice. El colgante. El colgante. Muy bien. Oye, y de foamy vemos que traes foamy brillantado, ¿se llama? Sí, foamy brilloso. Puede ser de foamy de colores, de los colores que ustedes quieran. Para eso no hay límites, pues al final por eso dicen cuélgate todo lo que quieras para que parezcas arbolito de Navidad, pues aquí aplica. Perfecto. Entonces, aquí están los colores que yo traje. Podemos tomar pedacitos, retacitos que tengamos en casa, no hay mayor inconveniente. Para comenzar, traje aquí una pequeña, bueno, es un transportador para no traer la regla así grandotota. Algo chiquito. Algo pequeñito. Sí, cretón. Sí, cretón. Entonces, bueno, con esto vamos a medir aproximadamente nueve centímetros y medio, que es lo que tiene este pedacito. Tiene nueve centímetros y medio. Ok. Esa es la medida que vamos a usar para sacar tiritas de este tamaño. Ok. Entonces, vamos a cortar, no sé si ustedes quieran ayudarme cortando de este lado. Vamos a cortar a lo ancho de un centímetro. Yo lo hago a ojo de buen cubero, la verdad. Tú puedes, tú puedes. O sea, yo la verdad agarro y corto más o menos así. A un centímetro, le calculo más o menos, no pasa nada. En las manualidades no tenemos que ser así exactos, no estamos haciendo el puente, ¿no? No, aquí vamos. Arquitectónico. Entonces, podemos más o menos medirlo. Yo lo mido así y va quedando aproximadamente un centímetro. Ok. Luego, con la medida de un dedito, como de la yemita de un dedito, o si queremos ser muy exactos, puede ser centímetro y medio, vamos a cortar un piquito así. De este lado y luego del otro. Y lo mismo hacemos en la otra punta. Cortamos así. Para que nos quede piquito de ambos lados. Piquito y piquito. Oye, qué bonito. Oye, y se pueden hacer a lo mejor temáticas, ¿no? Sí, se puede hacer. O sea, si te gusta una película, estaría padre, ¿no? Claro. De alguna caricatura, de alguna película, ¿es cierto? Sí, se puede hacer de Mickey Mouse con negro y rojo y ponerle aquí dos circulitos amarillos y ya tenemos ahí. Bueno, la idea es que se haga una esfera de este estilo. No sé si ahí podemos hacer un pequeño acercamiento. Para que se vea, esta es la forma que queremos hacer. La voy a poner más para acá. Ahí está. Para que no se confunda con los tonos de mi collar. Bueno, aquí tenemos, estos son dos tonos, es foamy brilloso, morado y azul. Y para que nos quede así, bueno, pues vamos a hacerlo ya. Muy bien. O sea, la primera parte entonces es sacar los moldes. La primera parte es contar ocho, ocho tiritas de estas. Miren, aquí tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho tiritas de un centímetro de ancho y de nueve punto cinco centímetros de largo. Ah, muy bien. Ocho de un color y ocho de otro. Yo aquí ya hice trampita y tengo cuatro aquí y cuatro que ya pegué acá. Pero esto es cuestión de que me tienen así. Correchados. Correchados. Pero así es, parece una arañita. Esa es la parte superior de la esfera, ¿no? No, es la parte interna. Ahí está. Vamos a cortar un cuadradito de cinco centímetros por cinco centímetros. Mira, parece una hierbita. Así es. Esto lo vas a recortar tú, Vale. Ay, cómo eres conmigo. Un cuadradito de cinco por cinco y lo vamos a enrollar. A ver, ¿cómo lo vamos? Lo enrollamos nada más de cinco por cinco. Nada más enrollo. Sí. Y mira, ¿o corto? Ten. Ay, sí. Ahí estoy. Yo estoy como cuando comen el examen de aquí. Ahí ya más consentida. Gracias, gracias. Y cortamos ese cuadrito de cinco por cinco centímetros, lo enrollamos y lo pegamos. A ver, a ver, échame, Andy. Aquí tenemos que tener mucho cuidado. Sí, es lo que iba a contar. ¿Por qué? Sí. Yo estoy súper acostumbrada porque, pues, hago, dijera, mi mamá, tú eres tía cositas. Entonces, estoy acostumbrada a silicón caliente. Ahí está. En casa podemos usar silicón frío si vamos a hacerlo con los peques, pero nos va a demorar más, entonces nos vamos a tener que quedar así. Ahí estamos. Ahí está. Sí, 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 sí. O sea, es para que lo hagan en familia, ¿no? Que haya una supervisión de un adulto. Claro. Para que evidentemente esto, pues, no tenga mayor riesgo, ¿no? Que además también fomenta la convivencia, ¿no? Sí. Y precisamente que entretengas a los niños y demás. Un tiempo agradable. Un tiempo agradable en donde podemos estar escogiendo los colores. Muy bien. Muy bien. Hacemos este tubo y le vamos a poner una tapita circular arriba y una abajo. ¿Ok? Entonces ponemos una arriba. Nos estamos atrasando, Lupillo. Aquí vamos, aquí vamos. Y ponemos. Les vamos ganando, muchachos. No, 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 no. Le vamos ganando. Corre el Lupillo, no importa que te queme. Todo es por el régimen. Sí, le vamos. Somos equipo. Estamos con el... Ay, 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 y él agarró a Arely. Ay, perdón. A ver, tú agarra el Lupillo y yo así agarra a Arely. Aquí va. Así es lo mismo, señores. Me siento, amigo. Ay, perdón, casi te me... A ver, síguene. Ya una vez que tapamos, digo, ahorita con... Ay, te me cago. Con hacer, tratar de hacerlo rápido, nos manchamos un poquito. Pero en casita, háganlo con su tiempo. Se toman una hora, le dicen a sus niños. ¿De qué color la quieren hacer? Y formamos este tubo. Una vez que formamos este tubo, que es este, vamos a comenzar a pegar todas las piezas que cortamos previamente con el piquito. Para eso nos sirve el piquito, para que quepan todos. Y vamos a pegar los ocho. Yo aquí ya tengo cuatro. Bueno, aquí ya estamos. Aquí ya tenemos. Sí, ya tenemos cuatro. Sí, por favor. Yo te agarro. Yo te agarro. Julio me está súper ayudando. Julio nada más está hablando. Y nada más está diciendo. Y seguimos viendo cómo lo hace Arely. A Arely le sale muy bonito. A Arely, no, así eso es trampa, ¿verdad? Es que sí, Lupillo. Sí, eso es una trampa. Ya que sí, amigo. Que bueno, ahí en casita lo están viendo, entonces no hay nada como que... Sí, pegamos. Mira, ya se me está saliendo aquí. Este lado, mira, ayúdame pegándolo así. Si no sale bien, es que está fácil. Si no nos sale, puede haber algún detalle. Digamos, yo creo que hay detalles. Ahí vas, ahí vas, Lupillo. ¿Sabes? Ay, Julio. ¿Qué hice? Ya la rompió. Ya la rompió. Una cosa tenías que hacer, Julio Cerdán. De esta manera nos queda. No ayuda y cuando ayuda, se quema. Por eso es la supervisión de un adulto responsable. Claro. Yo por eso tengo aquí a mi Lupillo. Podemos usar silicón frío. Funciona igual, solo que tarda más en pegar. En pegar, sí. Entonces nos tendríamos que quedar así. Dos días. Contamos, ¿no? Unos dos días. Un villancico. Un villancico. Un villancico. Un villancico y ya, se pega. Y con este pega más rápido. Ahora, ya que tenemos de este lado, vamos a pegar del otro lado del cilindro los otros ocho, ¿sale? Entonces, le ponemos... ¿Estás seguro que así es? Sí. Vamos a ver cómo lo hace ella mejor. Sí, es que mira, como que Lupillo no está... Como una patita de pollo quedó. Y le vamos pegando. Igual, con los piquitos... Quedó como un elote, mira. Ahorita parece una florecita. Una caramola. A mí como me gusta aquí todo lo de cocina. Mire, yo les hice un elote... Un elotito. ...para su pino, señores. Si les gusta algo más temático, hagas un elote. Si a usted lo que le gusta es comer y botanear, le puede hacer con forma de elote. Sí, mírelo. Qué bonito. Fácil, fácil, rápido. Y qué bonito. Y ya ganamos. Y ya les gané. Ya les gané. Ahora, pues sí, podría ser para un finito. Ahora pégalo. En alguna cocina. De la puntita. En algún restaurante también, cómo no. Entonces, bueno, aquí vamos a esperar a que seque tantito. Le soplamos, contamos, uno, dos, tres. Yo le soplamos. Tan, tan por mis amigos. No te vayas a quemar, Julio. Sí, Julio. Soplale, soplale. No te vayas a quemar, Julio. No, pues no. No te vayas a quemar, Julio. Ya quedó. Nos tiene que quedar esta cosa extraña que decimos, ¿qué? Eso va a ser una esfera. Pues sí, lo va a ser. Nos va a quedar así. A ver, a ver, pero ¿cómo? Pero es que sí, ahí les va. Lo vamos. Sí, nada más me lo presumo, pero no me enseñan. Yo no me agarro la onda. Entonces, ahora le voy a poner silicón en la parte de arriba. Qué huele, cómo quedó bien. Y voy a unir las partes de abajo hacia acá. Esta para acá. Esta para acá. Y así me voy a ir una por una. Ah, como intercaladas. Intercaladas, sí. ¿Ya vieron? Sí. Lo vamos intercalando. Oye, ¿entonces qué hicimos, Malupillo y yo? ¿Qué? Dejemoslo ahí, vale, ¿no? A ver, ¿qué les faltó pegar más? ¿Cómo que todo hicimos mal? Había que pegarle ocho. Ocho, incluso podemos pegarle nueve, diez, dependiendo de qué tan gordita queremos que quede. Ah, es que quieren más colores, ¿no? Igual de colores estaría bien padre. Sí, ya saben que la creatividad pues no tiene límites, entonces cada quien lo puede hacer. Pues la mía un poco, ¿eh? Así que ya sé. Mi creatividad un poquito limitada, pero. Límites. Y lo pegamos así. Ok. ¿Ya vieron? Muy bien. Ya nos quedó la primera parte. Ahora vamos a pegar estas hacia abajo. Si la quieres picuda, pues así la dejas, ¿no? Ah, bueno, si la queremos así en modo. Para todo hay. Para todo hay. Manitas. Para todo hay, vos decís que estraja. Por eso quedó este. Por eso hicimos un elote, porque a mí me gusta todo con temática así. Mario, esto es para ti. Este lado. Va para el chef. Para tu pino. Listo. Ahí está. Qué obole. Y con la magia de la televisión. No se para. Queda. Ahí está. Qué obole. Hasta los colores cambiaron. Sí, claro. Con la magia de la televisión, Arely. Pues nos quedó como la que tiene ahorita julio. Así es. ¡Tarán! Así es como le quedó a Julio, bien bonita. De verdad, Arely, gracias por enseñarle a Julio, Cerdán, a hacer. Sí, ese es un aprendiz más rápido. Así que digas bien rápido, rápido, pues más o menos. Así le vamos a ir pegando aquí, más o menos. Digo, con calmita todo sale más bonito, pero aquí está. Ahí las vamos armando. Claro que sí. Esa es la parte del colgante. Sí, la parte del colgante, rápido, rápido, les platico cómo es. Miren. Agarramos una tirita, ahí sí, le ponemos un centímetro y medio o dos centímetros de ancho y de ocho centímetros de largo. Igual lo vamos a enrollar. Agarramos la tirita esta que les comentaba al principio, que es un cordoncito. ¿Cola de ratón se llama, no? Cola de ratón. Esta no, esta sí es tirita. Yo la conozco como cola de ratón. La cola de ratón es más gruesa. Es un poquito más gruesa. En la orillita le ponemos tantito silicón. Enrollamos. Es correcto. Y nos queda. Aquí Julio, ahí la tienes en frente. Aquí lo enrollamos. Para Julio, Cerdán, no puede ser fácil. Enrollamos. Ahí está. Muy bien. Qué bonita que es. Ponemos silicón, pegamos y nos queda esto. Eso. Así es como lo hice en la parte de arriba de la esfera. Y aquí tenemos una esfera de estos colores. Muy bien. Acá otra vez, otro tono. A ver, a ver, a ver, a ver. Tanto que critiquen la mía y chécate. Mira, es donde está pudiera ser una estrella. Esa hasta se avienta y no se rompe. Así que deja de ser de crítico, Julio Cerdán. Oigan, para todas las medidas, a lo mejor los centímetros y demás, vayan a redes sociales, en Facebook, en todas las plataformas de Televisa Veracruz, para que ustedes puedan volver a ver este taller de esferas. Y nos vamos a una pausa. Gracias, Arely, por estar con nosotros. No, un gusto. Muchas gracias por haberme invitado. Y aquí están las recomendaciones para hacer en casa las esferitas. ¡Suscríbete al canal!